Muy buenas a todos, bienvenidos otro día más a un episodio aquí con la Orden Teutónica. En el anterior episodio nos tuvimos que rendir, tuvimos que ceder todo Novgorod, que era nuestro vasallo. Moscovia está muy muy fuerte, pero por suerte Polonia y Lituania están en una guerra civil y vamos a intentar aprovecharnos de ello en este episodio. No obstante, tenemos que recuperarnos de una guerra, bueno, de la guerra anterior. No tenemos apenas soldadesca, bueno, apenas, no tenemos nada, tenemos 200 de soldadesca. Y bueno, y no tenemos, bueno, tenemos dinero, pero debemos mucho dinero, debemos como 7 préstamos. Así que vamos a poner velocidad máxima, vamos a rezar para que todo vaya bien. En que todo vaya bien significa que no haya revueltas como esa, pero bueno. Vamos a intentar aplacarla, en fin. Y nada, vamos al lío. ¡Oh, no! Polonia, nuestro enemigo. Ahora es el... Ahora controla al papa. ¡Qué mal asunto! Nos pueden excomulgar, ¿eh? ¿Cuánto tiempo dice aquí desde el... Gandalf desde el anterior vídeo? Bueno, ya sabéis que lo grabo toda una tarde, ¿no? Los lunes en Twitch y luego ya pues en YouTube lo vamos subiendo día tras día. Vamos a ver esta batalla. Vale, la ganamos fácil. ¿Esto qué es? Vale, perfecto. Bueno, la ganamos fácil. Ha habido varias... Varias bajas, en fin. La orden teutónica ocupó la doga. Vamos a mandar las flotas aquí al frente. Mantenimiento de fortalezas. Perdias de... Bueno, prefiero pagar un poquito más de dinero a que... A perder devoción, ¿no? La devoción... No sé exactamente para qué es, pero tienen pinta de que es importante, ¿no? Sí. O sea, nos da más impuestos, etcétera, etcétera. Bueno, pues nada. Está pasando todo a velocidad hiperrápido. Por cierto, nos estamos anexionando nuestro vasallo Mazobia. Y va por un 28,629% ahora mismo. Podemos investigar una idea. Intereses menos 0,50. Esto nos viene bien porque estamos súper endeudados. Así que, venga. Así cobramos un poquito más. Vale. Siete préstamos a devolver. Bueno, ¿qué se le va a hacer? No, nos estamos quedando atrás. No puede ser. ¿En qué nos estamos quedando atrás? No, pues ha sido un error, entonces. Ha sido... Ah, bueno. Creo que es en tecnología militar. ¿Dónde nos estamos quedando atrás? Venga, venga, venga. Vale. Rápido. Que si no perdemos, tenemos 15 de puntos de innovación. Esto es bestial. Porque esto nos... 15 puntos de innovación significa que las ideas nos cuestan un 15% menos. Que la tecnología nos cuesta un 15% menos. O sea, es ideal. Y es una pena. Es una pena que... Qué bueno que vayamos perdiendo esa innovación. He creado un Casus Belli contra la Riga. Pero bueno, Riga, lo he dicho, está en una... En una super alianza. Y creo que no, no... Bueno, creo el Casus Belli, pero... Pero ya está. No nos va a servir para nada. Ah, no, la... Me he confundido. Está en un 20% la anexión de Mazovia. No, en un 30%. Polonia ya no se considera gran potencia. Señores, Polonia ha caído. Vamos a ver si nos podemos aprovechar de eso. Bueno, eh... ¿Qué queremos? Uh, Neumar. Coste de desarrollo, modificación. Uh, esto es muy bueno, eh. Neumar. Una provincia gana un montón de bonuses. O... Sí. Claramente Neumar. Venga. Vamos a ver, eh. O sea, Polonia ahora mismo está invadida. Eh... Lituania, Dinamarca. O sea, está perdiendo esta guerra. Creo que es que es un momento, tío. Muy buena esto, Cora. Es momento para rematarlo. Es momento para rematar. Tomar Zetsch. Tomar Lublin. Lublin. Tomar Zetsch y Trumak Krakow. ¿Cómo se llama? ¿No tenemos Casus Belli ahí? Maldita sea. A ver. Sí, sí, sí. Tenemos Casus Belli aquí. Vamos a tomar este estado. Que se llama... Polonia Central. Es que no tiene ejército. No debe tener ejército. Diplomacia. Declarar guerra. Lectia. Vale, perfecto. Pues vamos a hacer eso. Ah, y teníamos pendiente subir. Subir esto. Muy buena. Albatron. Buena. Pilsa. ¿Tienes predisposición de jugar a otro juego de estrategia que no sean de Paradox? Como el Sid Meyers. O Vampire Bloodline. Bueno, Vampire Bloodline no sé cuál es. Y el Sid Meyers, de momento, como tengo el canal Universo Paradox y hay muchos juegos de Paradox que todavía no mostré el canal. Mi prioridad va a ser Universo Paradox. O sea, todos los juegos de Paradox. No me cierro. ¿Vale? No me cierro en Manda ni mucho menos. Pero, por ejemplo, siempre salen juegos nuevos como Night of Honor 2, etcétera, etcétera. Pero al final yo creo que no tienen la fine base, no tienen la profundidad. Y entonces al final yo creo que apostar por los juegos de Paradox es una apuesta segura. Y de momento voy a seguir así. A lo mejor en el futuro si hay alguno que me llame mucho la atención. Pues sí. Los Civilization. No he jugado mucho Civilization. Apenas he jugado. Es una teocracia. Sí, orden monástica. Es una teocracia que nos da esto. Las fortalezas son más baratas. Tenemos que empezar a hacer. Y bla, bla, bla. Bueno, y aquí tenemos unas doctrinas un poco especiales. Ahora veremos cuál elegimos. Y total, si saliera en un futuro el Civilization 7, sí me interesaría. Si salga un juego potente de estrategia, sí me interesaría. Pero estos pequeñitos que salen de vez en cuando, que son muy curiosos. No dudo que sean curiosos, buenos. Night of Honor 2, tal. Pero no creo que sean tan buenos o tan, no sé, o que tengan tanta profundidad o tanto recorrido. Vampire Broadline, sí, es algo de Paradox, pero no sé exactamente cómo es. Vale, tierra para la iglesia. Esto hace que nos llevemos muy bien con la iglesia. Tendremos más influencias. Eso es para intentar hacernos con el poder de la iglesia, que creo que puede ser útil. Pero es un poco aleatorio. Esto que nos da, coste de tecnología administrativa, menos 10%. Está bien, pero es solo una tecnología administrativa. Esto nos da, que los templos y cardenales dan más, más impuestos. Y menos disturbios. Y consejeros... Y esta nos da equilibrio de alta de todos los estamentos más 5 partidas. Vamos a hacer esta, tierras para la iglesia. Vamos a intentar hacernos con... Con el control del papado. Yo creo que eso puede estar bastante chulo, hacernos con el control del papado. Por cierto, hay aquí capacidad del gobierno. Eficiencia. Esto nunca le ha dado mucha caña a estas cosas. Coste de barco ligero. Tolerancia a herejes, no. A ver, por aquí. Algo tiene que haber interesante. Tradición militar anual más 1. Ojo, esta es buena. Pero reclutar líderes militares añade más 5 de influencia. Vamos a ver. Pero esa me ha gustado. Esa me ha gustado. ¿Cuánto poder tienen los nobles? Tampoco tienen tanto poder. Quien tiene mucho poder es el clero, ¿no? Derechos absolutismo. Supervisado por el clero. ¿Cuánto poder militar tenemos? Vamos a meter esta. La podemos quitar dentro de varios años, ¿vale? Influencia cambia en 30, pero es muy bueno, tío. Tradición militar anual más 1. Vamos a meterla. A lo mejor me arrepiento, ¿eh? Pocas tierras de la corona. Tengo que confichar. No puedo. Miércoles. Pues a lo mejor acabo en mi tumba haciendo eso. Oye, las dietas. No estoy usando las dietas. La propuesta del clero. Activo bélico inferior. ¿Vale? Nivel de sodasca en 50%. O 50% de poder comercial. A ver. Puede ser posible el 50% de... No, ni de broma. Activo bélico inferior a 1. Tenemos un montón de activo bélico. O nivel de sodasca del 50%. Quizás el de las sodasca sea lo más probable. No lo sé. Bueno, vamos a seguir. Y vamos a llevar las tropas a Polonia. Que hemos dicho que vamos a aprovechar. Y vamos a invadirla, ¿no? Si necesitas dinero con C Monopolio. Y de paso ganas mercantilismo. Es clave. No suelo... Ya te digo. A ver. Monopolio. Esto sería para los burgueses, ¿no? En... Monopolio te refieres a cuál? A ver. Reducción de la inflación o intereses. Coste de todos los poderes, ¿no? Eh... Vale. A esto te refieres, ¿no? Monopolio sobre las telas. Bla, 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 bla. Bah. Eso creo que es peor, ¿no? A largo plazo. Siete cardenales Austria. Vale. Capacidad de innovación, ganancia más 1. Uf. Eso me tira mucho. Tolerancia de fe verdadera menos 1. Bueno, pero es temporal. Eh... Sí. Vamos a meter esto. Suecia. Vale. Nuestra costa sigue asaltada. Muy bien. Mira que tenemos barcos ahí rondando. Cinco de influencia. No quiero que haya... ¡Feliz año, señores! Bien, 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 bien. Reducción de la inflación. Vamos a meterle caña a eso. Tío. Necesito más barcos. Más galeras. Que se junte con este. Venga. Necesito más barcos para la caza de piratas. La caza de piratas en el Mar Báltico. Venga. ¿Declaramos o no declaramos? Hay que ser valientes. ¡Ah! Vamos a ver cómo ha quedado. ¿Tiene aliados? Alianza con Gotlandia, con Brandenburgo... ¡Con Moscovia! ¡No! ¡Hijos de perra! ¡Aliados con Moscovia, con nuestro principal enemigo. No puede ser, tío. No puede ser. Bueno, vamos a ir devolviendo préstamos. Maldita sea. Vale, hay un truco. Hay un truco para esto, ¿vale? Que sería, bueno... No atacar a Polonia directamente, sino atacar a alguno de sus aliados. Que pueden ser Brandenburgo, Gotlandia, Moscovia. Sería atacar Brandenburgo. Pero Brandenburgo también tiene bastantes aliados. Ansbach, Magdeburgo, Kostlar... No podemos llevar esta guerra. Y lo siguiente, ¿qué sería? Nos llevamos bien con Lituania. Es curioso. Lituania está aliado con Dinamarca y con Bohemia. O sea, no podemos... Nos han cortado la progresión... De una forma escandalosa. Nos han cortado la progresión. No tenemos sitio por donde progresar. Pues nada. Vamos a rebajar el ejército. Voy a suprimir los... Los mercenarios. Bueno, si suprimo los mercenarios... Voy a poner el ejército al máximo y que se pongan a entrenar. Bueno. ¿Y cuánto ganamos al mes? Es más seis ducados. No está nada mal. Una oferta de intercambiar favores por ducados. De Pomerania. Pomerania os pide que les demos 29 a cambio de favores. Paso, tío. No te des... No. No. No, 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 no. Pocas tierras de la corona. Ay, qué desgraciaditos somos. Es que nos han cortado toda la progresión. No podemos atacar a Polonia. No podemos atacar a Lituania. No podemos atacar a... A Moscovia, ¿no? Son las tres principales barreras. Polonia y Moscovia ahora son amiguitos. Pse. ¿Quién se iba a imaginar eso? Y... En Lituania se ha hecho amigo de Dinamarca, ¿no? ¿Cómo nos llevamos con estos dos pontificios? 160. Es importante llevarse bien con estos dos pontificios. Favores, pero ya... No se podía gastar en los favores para aumentar la confianza o algo así. Garancia de 10 de devoción. Ya estamos al máximo. Sí, pero no quiero que los burgueses se rebelen. Feliz año, Rich. Perdona, no creo que te he contestado, pero bueno. El Papa tiene algún poder. Si controlas al Papa, puedes hacer un montón de virguerías. De poder declarar a la gente hereje. Devolver préstamo. ¿Esto para qué sirve? Bueno. Venga, podemos... Por fin. Vale, ya dejamos de perder devoción, ¿o no? ¿Seguimos perdiendo devoción? Eh... Devoción, no. Capacidad de innovación. No me mola eso. ¡Oh! Esto tiene un... Tiene una... No. Vaya basura, tío. Eficiencia comercial menos 10%. La corrupción es lo peor. Jamás, 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 jamás... Seáis corruptos. Jamás, jamás, jamás seáis corruptos. Bueno, eh... 50% la anexión de Mazovia. Eso va a ser lo bueno. Hospital. Eh... Modificador de soldadesca... Uf, más 10%. Sí, queremos. Nos vamos a llevar un poquito peor con el... Con el clero, pero merece la pena. Otro mercader. Perfecto. Necesitamos a un teólogo nivel 3, tío. ¡Oh! Añadir tesoro de acudio 50. Ganancia 10 de influencia papar. Catolicismo. ¡Uf, uf, uf! Tío, el papa nos pide 200 ducados. El papa se va a... La verga. Perdón. Pero, tío, o sea... Que estamos pobres y nos pide 200 ducados. Venga ya, hombre. Venga ya. O sea, encima nosotros, que somos ejemplo de... De buenos católicos, tío. Nos piden un montón de ducados. Piénselo, yo que sé. ¿Hay hereje todavía o no? No he visto el mapa religioso. Eh... Vale. Podríamos investigar esto, pero no. Hay que ponerse al día con las tecnologías. Así que no vamos a investigar... No es buena idea investigar ninguna idea. Y, nada, vamos a ver cómo se desarrolla esto. Ya pronto vamos a completar la misión de... De tener el 50% de soldadesca. Holandia, Brandenburg, Nápoles y Moscovia, tío. Dinamarca, Riga y Bohemia. Lituania, Frankfurt y Zili. Si atacamos a Bohemia... Entraríamos en guerra contra Zili, que no es gran cosa. Frankfurt, que no tiene gran cosa. Puede ser una opción, eh. Atacar Bohemia para apoderarnos de territorios... Bien, hemos cumplido la misión. Para atacar... Para adueñarnos de territorios lituanos. Puede ser una buena opción. Vamos a contratar este nuevo. No podemos convertir a los ortodoxos. Uy, capacidad de gobierno. Estamos casi al máximo, eh. ¿Cómo se aumentaba la capacidad de gobierno? Aquí vi algo. Hay que actualizar el rango, ¿no? No, 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 no. Pues no tengo ni idea. No tengo ni idea, sinceramente. Austria. Uuuu. Austria hereda Borgoña, tío. Y Francia ya... Ostras, Austria va a ser un monstruo. ¿Por qué no? ¡Uh! ¡Ay, ay, ay! Dame una alianza. ¡Uh! Alianza con Austria. Alianza con Austria. A ver, lo malo. Estamos al máximo de las alianzas. Pero vamos, o sea... Sí. Tiene toda la pinta de que nos vamos a aliar con Austria. Quiere una alianza con nosotros. Esta alianza con un pomeramia no le veo mucho futuro. ¿Vale? Y lo bueno es que a lo mejor... Señores, humillar. Vamos a conseguir. Ya sé lo que vamos a hacer. Vamos a conseguir... Lo dicho. Vamos a declarar la guerra bohemia. Pero va a ser una excusa. Una mera excusa para... Conseguir entrar en guerra con Lituania. Creo que ese va a ser el plan. Venga, vamos a poner una... Una red de espionaje aquí. Y vamos a ir mejorando al ejército. Austria, en teoría, sirve mi rival. A ver, si fu... Es que no estamos yendo por el camino de Prusia. Si fuésemos por el camino de Prusia, sí. Si nos metiéramos aquí con Brandeburgo y tal. Pero vamos... Estamos eligiendo el camino de expandirnos por el este. No nos vamos a meter con el Sacro Imperio Romano. Entonces, en teoría... Da buen rollo. O sea, somos el bando católico. Deberíamos llevarnos bien. Esta canción me pone nervioso. Vamos a pasarla. Uno de estabilidad. Buf. Uno de estabilidad es la leche. Uno de estabilidad es la leche. Uno de estabilidad es la leche. Esto es lo malo. Los puntos diplomáticos que conseguimos poquitos. Misiones. O sea, aprobar la ley de la uniformidad. Fuerza misionera más 1%. No, pero costa incorporar la institución más 10%. No me mola. Puedo crear estados, sí. ¿Por qué necesita Dios el dinero? La orden teotónica... Vale. Espera, 10 de influencia. O sea, está muy buena. Está muy buena. Creo que ganamos más impuestos. Con lo cual es fantástico. Bueno, y vamos a mejorar este ejército. Vamos a ponerle... Más infantería. Uh, podemos 55 meses para convertir. Eso es mucho. Eso es mucho. Cuando investiguemos esto, que nos da fuerza misionera más 2%, entonces... Pagamos 112, pero ganamos 1 de mercantilismo. Esto me parece justo. Ahí sí pago. Por ganar mercantilismo sí pago. El mercantilismo es muy bueno. El mercantilismo es muy bueno. Eh... Venga. 82%. Venga, venga. Rápido, rápido. A ver si conseguimos 83. Quiero... Hay que acabar el episodio ya. Llevamos 20 minutos. A ver. A ver si podemos acabar el episodio con Bohemia. Eh... Por cierto, vamos a mejorar las relaciones. Construir el espionaje. Vamos a inventar ya... Una reclamación. Yo qué sé, tío. ¿Cuál puede ser la más fácil de tomar? El holo este, ¿no? Venga. Ya tenemos excusa. A veces es que lo mejor es eso. No atacar un país directamente, sino sus aliados. Ganancia y 2 de mercantilismo. Bestial. Perdemos 10 de devoción, pero 2 de mercantilismo es muy bueno. 2 de mercantilismo es muy, muy, muy bueno. Estamos ganando 4 al mes. ¿No estamos ganando demasiado? Vamos a... Bueno, es que el ejército está aquí peleando. Está entrenando. Está ganando instrucción. Puede seleccionar doctrina naval. Capacidad de combate de galeras. Poder comercial de barcos. O coste... O mantenimiento naval. Ostras, ¿cuál pensáis? Hay dos opciones. O la de mantenimiento naval más barato. O la de que las galeras combaten mejor. Creo que la de las galeras... O la de los barcos. Creo que las galeras. Capacidad de combate a las galeras. Creo que es mejor, ¿no? Solo vamos a pelear en el mar báltico. Lituania es nuestro rival ahora. Le ha costado decidirse, pero se ha decidido. Ha sellado su destino.